Vamos a conocer cómo extraer exclusivamente el jugo de cebolla. Extraer el jugo de cebolla es muy fácil de hacer, simplemente puedes utilizar un procesador de alimento o una licuadora o un rallador o un exprimidor para extraer jugo. De alguna forma tú tienes que extraer el jugo fácilmente. Debes pelar el número requerido de cebollas de acuerdo a la longitud de tu cabello y cortarlos en pedazos. Para extraer el jugo utilizando el rallador debes cortar las cebollas por la mitad y rallar cada una. Utiliza una cebolla pequeña y extrae el jugo aproximadamente un cuarto de taza, esto lo pueden hacer semanalmente para que no pierdan o no se les deteriore. Exprimir y exprimir el jugo de cebolla rallada utilizando una gaza con la mano y para esto entonces tienes este jugo lo más de fácil. Las cebollas son muy saludables pero si lo vamos a utilizar para el cabello y no te gusta el olor puedes añadir una cucharadita de miel al jugo de cebolla. Luego añade una o dos cucharadas de miel. Si deseas también puedes añadir una o dos gotas de tu aceite esencial favorito en la mezcla y esto ayudará a matizar el olor. Este proceso lo puedes aplicar todos los días o también pasando un día para obtener mejores resultados. Debes saber que obviamente si no te gusta tanto el olor debes lavar el cabello. La otra opción sería dejarlo actuar durante toda una noche y a la mañana siguiente enjuagarlo con un shampoo para deshacer el olor. Aplica la mezcla en tu cabello y manténlo por unos 15 minutos al día. El tiempo del tratamiento debes conocer que se recomienda aplicarlo diariamente por un periodo de dos meses para notar los cambios. Es por eso que el día de hoy les cuento que vamos a comenzar con este reto de aplicar cebolla por dos meses pasando un día en el cabello para ver los beneficios. En conclusión chicos y chicas que están escuchando este vídeo, la solución natural a la caída del cabello podría estar en nuestra casa. El cabello es parte de la personalidad de una persona y si estamos preocupados sobre la pérdida excesiva de nuestro cabello podemos probar las distintas soluciones utilizando cebolla para este. Vamos a seleccionar un método conveniente y seamos constante con el tratamiento durante estos dos meses. Tu cabello primero logrará un buen brillo y poco a poco verás que tu cabello cada vez se hará más fuerte y más grueso. Para impulsar el crecimiento de tu cabello también puedes dar masajes sobre el cuero cabelludo con una mezcla de aceite de oliva y aceite de coco o aceite de almendra una vez por semana. Podemos obtener resultados si aplicamos todas las noches aceites esenciales a nuestro cabello. Siempre debemos comer una dieta saludable para prevenir la pérdida del cabello y promover el crecimiento del cabello nuevo. Lo he probado en anteriores ocasiones y puedo dar testimonio de que los resultados, el brillo, el grosor mejora pero es la primera vez que lo vamos a hacer por dos meses aplicándolo diario. Hacer crecer mi cabello o en este caso reducir la caída con el jugo de cebolla. No te olvides que en este canal siempre encuentras cosas buenas y sobre todo nos preocupamos por la salud capilar. Soy vivo ejemplo de la alopecia androgénica así que este vídeo lo hago con muchísimo interés para el cuidado capilar de todas y todos ustedes. hasta pronto